Tendrá la gratitud eterna de la iglesia y la mía. Por su causa, ya que me ha encaminado a mi verdadera fuerza, se tiene una causa de la paz, como Alvacil de Notica. Y esto, solo tiene un final, conmigo, parado encima del cadáver que ha visto. Bienvenido a la gratis, Alvacil. Se ha buscado. Bienvenido a la gratis, Alvacil. ¡Cuérdete que mi grupo se va a los disfuncionales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!